¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda, amigos? Yo soy Fina LX Y yo Lena Bellis Y hoy vamos a ver qué tal se conocen dos parejas del tipo El video se llama Beso Mordida Y trata de que si te dan un beso, no te dan una mordida ¿Por qué? Lester, qué mal lo haces tú, mi hermano No sé qué es el video, lo explícanos tú también, dale Mira, el video es de que yo me voy a poner los autífonos Y Lester va a ir respondiendo preguntas sobre mí Cuando las asiente, le doy un beso Cuando las falle, le doy una mordida Eso, y viceversa Ya está loca porque asiente Ya está loca Lester, primera pregunta Dice Nombre completo de Liena Fecha de nacimiento de Liena con año incluido Cosa que más odia Liena en la vida Cosa que más amé Liena en la vida ¿Qué no soporta Liena de ti? ¿Qué es lo primero que hace Liena cuando se despierta? ¿Quién fue la última persona que Liena besó? ¿A qué animal le tiene miedo Liena? ¿Qué es lo que Liena nunca te perdonaría? Película favorita de Liena Te voy a ir diciéndolas pronto y tú me las vas a responder Y no te voy a decir en lo que Lester aceptó ni en lo que fue Yo solo te voy a decir la cantidad de besos y la cantidad de mordidas que le tienes que dar Liena, ¿cuál es tu nombre completo? Liena, Carla, Sartu y Meli Bésalo Esto me pone muy divertida Liena, ¿tu fecha de cumpleaños? 22 de octubre de 1998 Pues bésalo Y no en el mismo lugar No te la dan, pero no me de otro lado ¿Qué es lo que más odias? La mentira Bésalo Toma No ¿Qué es lo que más amas? A mi familia Muéldelo porque dice Lester que tú lo que más amas A mi bebé A mi bebé ¿Qué a ti Lester? A mi bebé ¿Dónde lo muéldo? A tu izquierda Ay Tendrame la mano, lo pueden muerder jamás Eso Este es duro No Candela, mira eso Y esa era la suave ¿Qué es lo que menos soporta Lester? Su bipolaridad Pues muéldelo Porque dice Lester que es Que te dejen entregado Caricia No Yo no soy un culo Yo no soy un culo Yo ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Ver el celular Bésalo Ay, para que se me jure ¿Cuál fue la última persona que besaste? Última persona que besaste ¿Sí fue Lester? Bueno Lester Ah no, no fue Lester No me lo sé No me contaba el nombre No Sí, exacto Según Lester fue a él Claro, claro Venga muéldeme aquí Muéldelo En la palmita de la mano Viena Cede Pero tú me dijiste muéldeme ahí Pero muéldeme no mal mi hermana Que tosca Se vea que me toqué Te va a hacer cagar ¿Cuál es el animal que le tiene más miedo? A las ranas Lester puso las salamandras Trata de esforzarte a lograr morderlo Esforzame si me ha dado tres mordillas Mira, mira Esma toma Esma toma No me vacunes A ver, te muevo con él Lester para no te muevas Dale No me voy a... Esta fue la más floja de las cuatro De mordido, eh Que no le perdonarías nunca a Lester No sabes lo que es Que repita lo que hizo Bésame Que sí que hizo Última pregunta Si es mordida lo muertes en la tetilla Y si es beso en la boca ¿Cuál es tu película favorita? Monster Inc. Muéldelo No mentiras Dale Lester quítatelo en la boca Dale En la boca Dale Tengo un pecho Tengo un pecho Nombre de la ex de Lester Nombre de la ex de Lester Última persona que Lester pesó Clase tema, caballero Mira, me erizo Me erizo Fecha de nacimiento de Lester Deporte favorito de Lester Deporte favorito Bebida favorita Alcohólica Canción favorita de Lester ¿Ya? Lester Vale Nombre de tu mamá Yurka Osales Cruz Beso Besa Comida favorita Espagueti Besala Beso Cantante favorito Vos Una sola Muéldela No es ese, Lester Muéldela Liena Liena puso 6 Película favorita de Lester Sí Besala Nombre de tu ex Camila Tu ex no se llama Camila Tu última ex No, mi ex no se llama, no, no Nombre de mi ex, Camila Tu última ex No Gabriela Besala Besala Última persona que besaste Dime el nombre, es que no Liena no Dime el nombre Dime el nombre Dime el nombre Dime el nombre ¿Dónde es? Dime el nombre Besa Eras nombre, no el lugar No, yo dije alguna de las escuelas Porque yo no conozco tu escuela No, obviamente, Loregita Ven Toma Fecha de nacimiento Lester ¿Mía? Sí, obvio El 14 de mayo de 1999 Una madre pujada Un cabezosa Bésala Bésala A ver ¿Cuántos besos me quedan? Bésala ¿Cantidad? ¡Lágrame! No sé Lester, yo no te hice él Ven Ven a escárralo Tira esto Me deja Lester, a partir de ahora Si es besos en la boca Y si es mordido es duro Perfecto Deporte favorito El fútbol Muérdela Muérdela Puso lucha La que yo veo no he hecho mordido Yo sé Qué cosa Muérdela duro Duro no Pero duro ahí no Lester Tampoco es tan duro Bebida alcohólica favorita La mía La vino Muérdela Canción favorita Lester De aquí depende Si sale eso Bueno, mi canción favorita De toda la vida No, no puse esa No, no puse esa Bueno, sabía que era esa Pero... He sido por ella De entre ocho y ocho Eso sí lo sabía ¿Y cuál es la otra? No es esa Pero la otra Que no es de toda la vida No, 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 es la que más estoy escuchando ahora En los autos ¿Cuál es? Tampoco Ahora la que más estoy escuchando Es la última de Rosalía Es autos ¿Y me puedes explicar por qué pusiste esto? ¿Qué puso? Porque le gusta mucho, mija ¿Qué puso? Entretene Me gusta demasiado Pero me gusta la mitad de la vida Muéltelo Suavecito ¿Qué puso? ¡Ah! ¿Para que tú sientas? Lo hubo más o menos Sí, mira Te hice la cobra No me lo hiciste, no te lo voy a ver Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Si de YouTube es nada Pues like como siempre Comentario lindo que yo sé que les encantamos Porque los trinkies tenemos el flow que los matan a ustedes Y nada Nos vemos mañana Astrio Croc Yo ¿Qué haces? ¿Qué? Yo soy Mini LX Y esto es... Trabigú Trabigú Trabigú